No quedaría por poderte ilusionar Y sé perfectamente que tú en esto ni debes pensar Muero de ganas de que tú te fijes más en mí Duele que yo no te pueda hacer sonreír Siempre lo mismo, buscando decirte que quiero algo No sé si has visto, contigo se pasa el tiempo volando Tú y yo no somos tan distintos, buscando decirte que quiero algo Siempre lo mismo, porque por ti siempre acabo llorando Siento que decirte lo es necesario Te quiero tanto y es más, seríamos la envidia de los demás Mirarte es otra aventura más, me rompo el pensar Mi cabeza me pide dormir y me jode un montón Te delicia y sé que eso es lo peor Espero cosas en ti que nunca van a pasar Espero cosas en ti que sé que no son verdad No quedaría por poderte ilusionar Y sé perfectamente que tú en esto ni debes pensar Muero de ganas de que tú te fijes más en mí Duele que yo no te pueda hacer sonreír Siempre lo mismo, buscando decirte que quiero algo No sé si has visto, contigo se pasa el tiempo volando Tú y yo no somos tan distintos, buscando decirte que quiero algo Siempre lo mismo, porque por ti siempre acabo llorando Siempre lo mismo, porque por ti siempre acabo llorando